Bueno Miguel, primero lo primero, ¿cómo está de la caída? Bien, bien, gracias a Dios no ha sido mayor cosa, rasponcitos y ya. Miguel, situación de carrera, caída, estás involucrado tú, Roglic, y tira adelante el Movistar. ¿Qué opinión te merece y qué fue lo que pasó ahí? Porque no se vio claramente. No, está claro que los Movistar siempre son los estúpidos de siempre, que se aprovechan de estas oportunidades. No es la primera vez que pasa, se cae un buen número de corredores, el líder, yo, bueno, y son los mismos tontos de siempre que, en fin, el grupo pequeño aceleran la carrera y venga, que así no se gana. Yo creo que falta respeto y no son capaces. Yo creo que a ver si alguna carrera la ganan de frente atacando como se deben ganar las carreras, no con estas acciones de mierda. ¿Cuál fue el mensaje para Valverde? Porque se ve que claramente llegó un mensaje de Astana para Alejandro en punta. El mensaje, claro, hoy a famoso campeón del mundo que tenemos es que la verdad que no es la primera vez. Yo creo que un campeón del mundo merece portar un mayor de estos, de este calibre, de este talante y dar respeto al pelotón, ser el campeón del mundo, como llamamos, y dar respeto y, pues, para que lo respeten, pero aquí no hay nada, no hay respeto y ellos son los típicos estúpidos de siempre que aprovechan de esas oportunidades. Y, bueno, ¿no es la primera vez que lo hace Valverde o que lo hace un otro? Bueno, yo ya lo he visto, ya lo he visto. No es la primera vez que sucede. Si fuera la primera vez, digo, bueno, no han visto que se han caído Líder y otros demás y un grupo grande, pero, bueno, ya lo hemos visto en un giro cuando se cayó todo el Sky prácticamente con Landa, Pulse y no sé qué otros estaban involucrados. Y, nada, son los mismos típicos que aceleran la carrera y, yo digo, le falta un poquito de cabeza, pues, para pensar que las carreras se ganan es atacando y de frente, no haciendo el estúpido de estas oportunidades. Miguel, y después de la caída, ¿qué les decía a los comisarios? ¿Supiste algo para entrar al grupo nuevamente? Si hubo trascoche, pero, digo, legalmente, ¿qué se dijo? Porque no hay claridad en el tema, con los temas del abuso y eso. No, no hubo trascoche. Yo hice trascoche, pero detrás de mis compañeros, yo creo que nos ha tocado una persecución terrible y hasta hace un momento me he enterado que, pues, todos los jueces, los comisarios han parado un poco, pues, para que se reagrupara nuevamente porque, bueno, él era el líder damnificado, era el mayor blanco, eran una decena de corredores afectados y eso no se puede aprovechar así de una oportunidad de estas. Miguel, finalmente, mañana, digamos que es la última gran batalla de esta vuelta, ¿cómo la visualizan? Sí, yo creo que mañana queda otra bonita batalla y, bueno, a ver si hay fuerza, si vemos una oportunidad, pues, para hacer algo chévere y a terminar bien esta vuelta a España. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel.